La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de la Sintonía Solar Estéreo? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Un bonito despertar para toda nuestra audiencia que a esta hora llega a los 107.7, los que se encuentran también en www.solarfm.com.co desde la noche anterior. Transmitimos las 24 horas a través de la web y para nuestra audiencia que ya viene llegando a la Sintonía Solar a través de Facebook Live. Tengan todos ustedes una excelente mañana. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, los que madrugan a trabajar y los que a esta hora se encuentran también llegando a casita de su trabajo, los amigos vigilantes. ¿Cómo amanecieron? Tiempo seco para el municipio de Cimitarra. Ya no me atrevo a decir si llovió o no llovió la noche anterior porque ni me doy cuenta, pero todo se ve seco como si no hubiera llovido. Hola, es el milagro de verlo por acá, José Barrera. Feliz mañana, bienvenido a las noticias en la Comunidad Informa, micrófono cívico de Solar Estéreo de 6 a 7. Hay un espacio comunitario donde nuestras comunidades pueden a través de la línea 315-631-3310 o 314-298-1771 comunicarse con nosotros para que seamos el puente de esa información que necesita hacerle llegar a las diferentes entidades. Lo que ha pasado, lo que está aconteciendo en su sector, en su barrio, en su vereda. 315-631-3310, la línea WhatsApp, donde también nos pueden enviar los videos o imágenes de lo que quieren hacer saber, lo que quieren dar a conocer. Tenemos las 6 de la mañana, 5 minutos. Mientras comparto por acá el link para que lleguen más oyentes a la sintonía, les voy contando que hoy es jueves 14 de octubre. Ay, mi sobrino está de cumpleaños, Jonathan Padilla. Feliz cumpleaños y besitos. Dios te bendiga. Y hoy es un día par. Hoy 14 es un número par. Lo que quiere decir que hoy estarán cobrando la devolución del IVA. Las personas que su cédula terminen 2, 4, 6, 8 y 0. 2, 4, 6, 8 y 0. Es el pico y cédula para las personitas que están cobrando la devolución del IVA, que va hasta el 27 de octubre, ¿sí? Entonces, así, deben acercarse mañana. Las personas que su cédula terminen 1, 3, 5, 7 y 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Números impares para las fechas impares, como mañana que sería 15. Hola, ¿qué tal? Hargeidi Castellanos, me tenía olvidada. ¿Cómo está? Víctor Manuel Hernández Martínez, que tampoco había vuelto por acá. Buenos días, feliz mañana. Bendiciones en la Jagua de Ibirico. Las 6 de la mañana con 6 minutos, Solar Estéreo 107.7, esperando que lleguen más oyentes a la sintonía solar para seguirles contando que se sigue vacunando. Esta jornada que está realizando el Hospital San Juan de Cimitarra inició en el transcurso de esta semana desde el 12 de octubre en el área rural y también en el municipio de Cimitarra. Recordamos que se realizó una jornada especial de 3 de la tarde a 7 de la noche o a 8 de la noche en el día de antier. Y las personitas que no se hayan vacunado y que estén en la vereda La Traviata, La Ye de la Torre, Campo Seco y Corregimiento San Fernando, hoy, jueves 14, se estarán dirigiendo hasta allí a realizar la vacunación. Los de la vereda La Traviata, La Ye de la Torre, Campo Seco y Corregimiento de San Fernando. Mañana viernes 15, wow, comienza el fin de semana mañana, estarán vacunando en los ranchos kilómetro 15, Campo Padilla, Dos Hermanos y el Arizá. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, así que puedes acercarte, pide tu vacuna, no te quedes sin ella. Recuerda que el COVID es una enfermedad que puede causar la muerte. Cuidemos y protejamos a nuestros adultos. Es un derecho y deber de hacerlos vacunar una forma de demostrarles amor. Entonces, mañana, en Los Ranchos, kilómetro 15, Campo Padilla, Dos Hermanos y el Arizá, y hoy, en La Traviata, La Ye de la Torre, Campo Seco y Corregimiento de San Fernando. Profe Dulcelino Díaz, Daza, buenos días, ¿cómo está? Feliz mañana. Dios le bendiga, madrugadora. Están en la semana de receso, aproveche, duerme un poquito más. Aproveche para hacer siesta, para la recuperación del sueño. Las 6 con 7 minutos, en los 107.7. En esta mañana, también tenemos información a esta hora para nuestra audiencia del barrio Los Cerros. A oyentes en Sintonía Solar, vamos a compartir por acá el link para nuestros oyentes que no han podido ingresar. Marta Patiño Jaramillo, buenos días. Sistema informativo. Les cuento que la Inspección Municipal de Policía de Cimitarra Santander, por medio de la presente, hace un llamado a Alberto Fidel Vega Mora, quien reside en la finca La Colonia, kilómetro 19, vereda Vuelta a Acuña, y a Diana Marcela Galeano Cuervo, residente en la vereda Vuelta a Acuña de este municipio, para que se acerquen a este despacho, con el fin de adelantar diligencias de carácter policivo. A la mayor brevedad posible, por favor, acercarse en el despacho de la Inspección Municipal de Policía de Cimitarra, Alberto Fidel Vega Mora y Diana Marcela Galeano Cuervo. Informa el Inspector Municipal de Policía, Osmar Mateus Zárate. Salga, salga de su casa, bien informado. Las seis, ocho minutos en Solar Estéreo, seis de la mañana, ocho, vamos con más información, oyentes en la sintonía Solar Estéreo. ¿Se acuerdan que tuvimos en el día de ayer en el noticiero invitadas para hablarnos acerca de una apertura de un programa tecnológico en gestión de la producción agrícola con el SENA en el municipio de Cimitarra? Quiero ampliarles y recordarles acerca de esta información, que las personas que estén interesadas, los requisitos que se deben cumplir, el documento de identidad, la fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, el certificado de la EPS o CISBEN, el resultado del ICFES. Es un tecnólogo en gestión de la producción agrícola. Para mayor información, se pueden comunicar con Camila Roballo al 310-741-9684, 310-741-9684, al 320 con Alejandra Morales, 320-313-5262, 320-313-5262 con Alejandra Morales. Hablándoles al respecto, las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de octubre. Mucha atención, este 19 se cierran las inscripciones. La duración del mismo será de 21 meses, etapa lectiva, y 6 meses, etapa productiva. Se van a estar participando o estudiando de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12 meridiano. El perfil ocupacional. El egresado estará en capacidad de manejar criterios técnicos, administrativos y de supervisión que le permitan ejecutar con eficiencia y responsabilidad las diferentes labores productivas y administrativas, como establecimiento de semilleros, propagación de plantas, establecimiento y mantenimiento de cultivos, supervisión de riego, cosecha del producto, coordinación de la producción, coordinación de proyectos y gestión de mercados. Todo esto sumado a la agilidad para tomar decisiones. Recuerden, 19 de octubre, fecha límite para las inscripciones en las instalaciones del Senac en Cimitarra, o comunicarse con Camila Robayo al 317-419-684, o con Alejandra Morales al 320-313-5262. Estos tecnólogos en gestión de la producción agrícola. Cimitarra, con progreso social. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Buenos días, John Jaime Martínez, bienvenido a las noticias en Solar Estéreo 107.7. Continuamos a esta hora, a Encuentro Mensajitos. Wilson Castaño, hola, buenos días. Dios nos bendiga siempre, amén. Fabiola Gladys Patiño Jaramillo, buenos días. Dios los bendiga, feliz día para todos. La profe Dulcelina, buenos días Martica. Dios la bendiga grandemente, abracitos igualmente. Marta Patiño Jaramillo, Martica, buenos días. Rosmira Ardila Castillo, buenos días. Bendecido día. Ollentes que están llegando a compartir su tiempo con nosotros mientras informamos a nivel local, departamental, nacional e internacional. Estas son las noticias de hoy. En otras noticias para hoy, quiero contarles que el Ejército Nacional realiza el mantenimiento de vías terciarias en Cimitarra, Santander. Con el fin de mejorar la movilidad de las vías terciarias del municipio de Cimitarra, Santander, los ingenieros militares de la 14ª Brigada realizan trabajos de mantenimiento sobre 4.5 kilómetros de la vía en la vereda Cantimplora de este municipio. Este mantenimiento vial se convierte en una solución eficaz para los problemas que han venido padeciendo durante ocho años. Más de 2.000 familias que se dedican en su mayoría a la ganadería y la agricultura, puesto que les tocaba recurrir a las vías alternas para poder ingresar a sus fincas. Con dos volquetas, una motoniveladora, una retroexcavadora, una excavadora y un vibro compactador, trabajan los soldados sin descanso, realizando labores de descalificación, confirmación, compactación e instalación de material de relleno y fresado, logrando con esto la libre movilidad de toda la comunidad de esta zona rural y los demás sectores aledaños. Angie Paola Yepes, habitante del sector, quien se ha visto beneficiada con las adecuaciones hechas, le agradeció a los ingenieros militares que trabajan en estas vías por la labor que están haciendo, ya que podrá movilizarse de forma segura y tranquila. El Ejército Nacional continuará generando progreso en esta región santandereana, entregándoles vías en óptimas condiciones para su uso y aportando siempre el bienestar a toda la población de esta zona del país. En Solar Estéreo 107.7 continuamos con la información. Buenos días, Erisol Rojas, ¿cómo estás? Graciela Arisa, feliz mañana, bendecido día para ti. Ollentes que llegan y me acompañan en las noticias solar, les cuento que por acá, a nombre de la Fiscalía, tenemos información a las siguientes personas quienes deben asistir a una conciliación, audiencia de conciliación, el día jueves 21 de octubre, o sea, de hoy en ocho días, a partir de las ocho de la mañana, advirtiéndoles de antemano que si no concurren, se estarán haciendo acreedores a sanciones de ley. Estas personas son Edilma Velasco Fontecha, Jaime Morales Bermúdez, Óscar de Jesús Correa, Orley José Rivero Cabrera, Diana Lucía Duarte Giraldo, Joaquín Maso, Luis Hernando Caballero Rodríguez, Fabiola Pardo Fontecha, Doralba Galeano Montoya, Luisa Fernanda Castillo Galeano, Carlos Julio Vesga Calderón, Horacio Díaz Polanco, Luis Gabriel Chaverra, Alejandra María Gómez Hernández, Raúl Mateus Mateus, Carlos Alexander Rodríguez Valero, Yuri Paola Cano Santana, Franci Milena Castañeda, Rosalba de Jesús Cárdenas Bustamante, Alejandra María Gómez Hernández, María Isabel Vázquez Cortés, Sneider Cardona Martínez, Hernán Díaz Rodríguez, Olga Cristina Rodríguez Castillo, Ana Beiba Orozco Ruiz. Estas personas deben comparecer el día 21 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, a una audiencia de conciliación. Se les advierte de antemano que si no concurren, se harán acreedores a sanciones de ley, informa Cayetano Joya Páez, fiscal tercero local de Cimitarra. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. La Comunidad Informa, 6 de la mañana con 16 minutos. Otras noticias a esta hora, atención, Alcaldía Cimitarra, Santander. La Administración Municipal, con progreso social, realizó la intervención y mantenimiento a 6 kilómetros de vías terciarias, entre la vereda Aguas Claras, hasta Las Dantas, y en el sector de Las Dantas Altas, la zona limítrofe con el vecino municipio de Landazuri. Con esta intervención, mejoran las condiciones de movilidad de la vía y la calidad de vida de las comunidades que hacen parte de este importante corredor vial. La comunidad manifestó su alegría y agradeció a nuestro mandatario Wilfrán Fernández Abogal Yarse y a la doctora Marcela Angarita por estar al tanto de la situación y gestionar el banco de maquinaria para esta labor. Sistema informativo 6 con 16, mucha atención. Hablemos ahora del COVID a nivel departamental. En Santander, mucha atención, cero fallecidos, 25 casos de COVID-19 fueron confirmados este miércoles en el departamento. De acuerdo con el reporte más reciente del Ministerio de Salud en Colombia, se sumaron 1.256 contagios nuevos y 34 fallecidos. Cifras del departamento y del país. Salga, salga de su casa, bien informado. Seis de la mañana con 17 minutos en Solar Estéreo. Linchamiento e incineración de motos, mucha atención, la reacción de algunos santanderanos en contra de la delincuencia. Habitantes se atraparon a un presunto ladrón y lo lincharon en la carrera novena. Para fortuna del presunto delincuente, a través de las cámaras de monitoreo, la policía se percató de lo que ocurría. Las 6.17 minutos. Doña Elizabeth Ortiz, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a las noticias en Solar. 6.18 acorralaron a dos ampones y les quemaron la moto. Un celular hurtado, un amigo de lo ajeno capturado y una motocicleta incinerada fue el resultado de un nuevo hecho de justicia por mano propia registrado en el puerto petrolero. Dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, al parecer mediante intimidaciones, le habrían quitado el celular a un taxista y creyendo que nadie los había visto, intentaron huir. Pero el esfuerzo que hicieron fue en vano y terminaron recibiendo un castigo. El hecho se registró en la carrera 36 del barrio Miraflores, Comuna 5 de Barranca Bermeja, hacia las 8.30 de la noche el pasado martes. Ante el indignante hecho, la víctima en un acto de valentía comenzó a perseguir a los motoladrones y logró acorralarlos en un callejón sin salida del mencionado sector. Allí la comunidad se solidarizó con el taxista y arremetieron contra los señalados delincuentes. Tras verse rodeados y sin salida, los motociclistas descendieron de la máquina, la dejaron abandonada y salieron corriendo. De inmediato, los vecinos del sector encendieron un fósforo convirtiendo la moto en una hoguera metálica. Metros adelante, uno de los presuntos atracadores fue alcanzado por la comunidad, tal como se aprecia en un video que ha sido difundido en las redes sociales. Piensen en su familia, ayúdenme, yo tengo una hija, dice el ladrón, tratando de evitar que lo sigan golpeando y lo entreguen a las autoridades. Sin embargo, las súplicas no sirvieron, fue capturado. Entre tanto, la moto en llamas fue apagada por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Sistema informativo 6 de la mañana 19, Solar Estéreo con más información a esta hora en los 107.7. 6.19 minutos. Crean paquete de alivios para el sector agrario. Mucha atención, gracias a esta iniciativa se podrán proteger los ingresos de los pequeños y medianos productores del campo al permitir intervención del mercado, ya sea subsidiando o regulando los precios de los insumos agropecuarios en Colombia. Por su parte, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, Partido Conservador, afirma, esta situación se ha convertido en un clamor de todo el país en el que nuestros productores nacionales se quejan porque tienen que comprar insumos a precios internacionales y vender productos sin garantía alguna en el mercado de los perecederos con los precios nacionales. Además, manifestó que la situación de los agricultores es un desequilibrio en la balanza. Buscamos que se pueda crear un sistema de subsidios o sistema de intervención del mercado cuando éste lo amerite y un fondo de estabilización y de garantía para estos precios. En este mismo sentido, la senadora María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático, quien acompaña esa iniciativa, se refirió a la importancia del proyecto para salvar los campesinos de Colombia. Así como hay regulación en los medicamentos que es fundamental para la salud de los colombianos, también debe haber una regulación para los agroinsumos fundamentales para la productividad del sector agropecuario colombiano. Según la parte motiva del proyecto, al crearse un sistema de agroinsumos, habrá libertad, vigilancia, regulación e intervención de sus precios desde el Gobierno Nacional de una manera ordenada, donde los únicos beneficiarios serán los pequeños y medianos productores del agro del país. Al existir una normatividad parecida a la que se maneja con los medicamentos, se logrará un mercado más justo y balanceado. Al respecto, el ministro de Agricultura Rodolfo Osea afirmó Este esfuerzo es para que los campesinos puedan soportar la crisis que se dan en los precios de los insumos agropecuarios. De igual manera, el proyecto de ley busca la creación de un fondo que permitiría dar subsidios a los campesinos por la compra de insumos, adelantar compras centralizadas de insumos, otorgar garantías en las operaciones de importación y adquirir pólizas de cobertura por diferencial cambiario, cuyas fuentes de financiación serían apropiaciones del presupuesto general, aportes privados, recursos que aporten a las entidades públicas y rendimientos financieros del mismo fondo. Finalmente, con la creación del Observatorio de Insumos Agrícolas se acortan los canales de intermediación, los fletes que hay entre quienes producen o importan estos productos al país y los consumidores finales que son los agricultores. Así lo explicó Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Buenos días para Pedro García llegando a la sintonía Johnny Arlan Bedoya Buenos días Martica y todos los oyentes Hermoso Amanecer y la frase del día que pasó hoy Johnny Buenos días para Don Armando Galindo en Morro Negro en sintonía de Solar FM Estéreo Ramiro Rincón oyente de Solar en el barrio Buenos Aires Nora Barrera desde Cascajero y John Freddy en Aocruz donde se encuentre Viajo últimamente demasiado no sé si está en cimitar o se nos fue de nuevo mucha atención tenemos por acá información de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro mucha atención por medio de la cual se permite notificar la resolución donde se ordena la información adjunta a la presente para continuar con la ejecución del cobro coactivo en comparendos por infracciones de tránsito correspondientes a los meses de mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre del año 2015 personas que tengan comparendos de estas fechas de acuerdo a la siguiente resolución fueron impuestos en la jurisdicción del municipio de Cimitarra y deben acercarse a pagar estos comparendos pendientes de los meses de mayo junio julio agosto septiembre octubre y noviembre del año 2015 en el transcurso de la programación del día solar fm estéreo estará dando a conocer las personas que hacen parte de estos listados mucha atención hay bastantes que están debiendo comparendos del año 2015 estar pendiente de la programación del día información que hace llegar cristian ricardo pineda vargas sistema informativo 6 de la mañana con 25 minutos en otras noticias bueno para este fin de semana habrá puente festivo y este puente festivo estará zapatoca celebrando sus 278 años de fundación con un festival nacional de danzas patrocinado por el ministerio de la cultura se adelantará durante este puente festivo la celebración de los 278 años de la fundación de zapatoca atribuida a los españoles francisco basilio de benavides melchor diego y jacinto de la prada jose serrano y solano antonio de rueda ortiz francisco josep plata pedro de león salvador de rueda y gómez agustín teodoro bartolomé y lorenzo gómez farelo mauricio joaquín de rueda toribio serrano y otros personajes provenientes de españa que se mezclaron con los indios guanes cuya cultura fue admirada y reconocida por los historiadores de la época el territorio correspondiente a zapatoca se extendía desde las riberas del río suárez por el oriente con la actual represa de hidrosogamoso por el norte el río magdalena por el occidente y desde la quebrada la chimera por el sur pertenecieron a la jurisdicción de zapatoca las actuales poblaciones de betulia san vicente de chucurí y barranca bermeja el extenso programa del cumpleaños de zapatoca incluye cabalgatas verbenas bailes populares danzas deportes y varias expresiones del arte musical 20 hoteles y restaurantes de categoría esperan alojar a centenares de turistas y paisanos provenientes de diferentes regiones del país durante este fin de semana en el cumpleaños de zapatoca john fredino desde medellín con un tiempo espectacular dios los bendiga bueno que bien daniela gonzález hola buenos días la dis jacome buen día dios te bendiga siempre en sintonía a través de facebook like a los oyentes de la 107.7 saludito a teresa rodríguez y marina rodríguez en la finca la cristalina de patio bonito estas son las noticias de hoy atención recolectores llegan atraídos por el aroma del mejor café a la cosecha en santander unos 11.000 recolectores de café se hacen presentes en santander para empezar la cosecha del grano y de este número un 40% son trabajadores de nacionalidad venezolana colombia es el tercer país productor de café y el mayor productor de café suave en el mundo dentro de los departamentos productores de café en colombia se destaca en este año 2021 el huila con el primer lugar y un 18 37% entre tanto santander está en la octava casilla con el 5,21% estas cifras corresponden al primer semestre del año y se espera que para esta segunda oleada de cosecha se puedan superar los números y se presente un mayor volumen lo cual sería un gran alivio para los caficultores santandereanos porque la carga de café pergamino está por encima de un millón ochocientos quince mil pesos la temporada de cosecha del grano que se inicia en santander está enmarcada bajo el lema más agronomía más productividad más calidad y se estableció que se emplearán unas 11 mil personas en la faena de recolección y de ellas el 40% serán de nacionalidad venezolana los municipios de el socorro palmas del socorro páramo y valle de san jose son los municipios líderes en la cosecha cafetera y el departamento se posiciona como uno de los mejores productores de café a nivel nacional el volumen de cultivadores del grano está integrado por 32 mil cuatrocientas cuarenta y dos familias cafeteras con un 97% de su caficultura sembrada en variedades resistentes a las plagas y santander es el quinto departamento de colombia con más hectáreas cultivadas de café migración colombia en coordinación con las alcaldías de los municipios productores de café y la federación departamental de cafeteros son los encargados de seleccionar el personal extranjero para que trabaje en los campos en la recolección del grano las cifras dan cuenta de que el café de siembra en todas las provincias de santander cubre 75 municipios abarca 51 mil 840 hectáreas y es el municipio del socorro el principal productor de café con características muy diferentes en cuanto a calidad las 6 de la mañana con 29 minutos en la comunidad informa el micrófono cívico de solar la S hospital integrado san juan de cimitarra y el plan de intervenciones colectivas paz 2021 invitan transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables del plan de acción de salud paz 2021 los pueblos indígenas están conservando uno de los aspectos esenciales para la seguridad alimentaria la nutrición y el desarrollo como lo es la biodiversidad 6 de la mañana 30 minutos continuamos con otras noticias espacio comunitario y participativo 6 30 minutos 3 15 6 31 33 10 3 14 2 9 8 1 7 7 1 para que participen de este espacio a través de la línea whatsapp donde pueden enviar sus imágenes y videos en esta mañana de noticias 6 30 minutos atención asesina ganadero que intentó explotar mina de oro de los paramilitares el reconocido ganadero y empresario antioqueño Luis Horacio Escobar Saldarriaga fue asesinado en el municipio de Caucasia según recoge medios locales en horas de la tarde de este martes 12 de octubre un hombre que se movilizaba a bordo de una camioneta fue víctima de un atentado sicarial por parte de hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta la víctima identificada como Luis Horacio Escobar Saldarriaga murió de forma inmediata en el lugar de los hechos por lo que los agentes judiciales hicieron presencia en el sitio y acordonaron la zona para realizar la correspondiente inspección técnica Escobar era dueño del almacén Soya que se ubica en el sector de la primera en esa localidad y también era el dueño de la finca Las Palmas en medio en medio del crimen de este hombre de 68 años de edad se habría dado la captura en flagrancia de uno de los sicarios que perpetraron el atentado en su contra varias personalidades lamentaron el homicidio del ganadero entre ellos el expresidente Álvaro Uribe asesinan a Luis Horacio Escobar en Caucasia toda nuestra solidaridad con su familia lo propio hizo desde su cuenta de Twitter el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos Fedegán José Félix Lafori lamentamos mucho el vil asesinato de Luis Horacio Escobar en Caucasia ganadero y bufalero de reconocida trayectoria a su familia nuestra solidaridad el nombre de Luis Horacio Escobar Saldarriaga apareció reseñado por el tiempo en medio de una denuncia que efectuó el fondo de reparación de víctimas en la que aseguró que Escobar intentó ocupar de manera ilegal una finca entregada a Justicia y Paz por el ex paramilitar José Germán Sena Pico la razón de la presunta ocupación habría sido realizar la extracción ilegal de material aurífero pues en el predio tiene sede la prometedora mina de oro avaluada en 3 mil millones de pesos según fuentes de la unidad de víctimas en el 2020 llegaron a la mina denominada Mandinga ubicada en Cáceres Antioquia al menos 7 retroexcavadoras de propiedad del hoy asesinado Luis Horacio Escobar Saldarriaga a quien en el informe periodístico describieron como un reconocido ganadero del Bajo Cauca propietario de un predio colindante con el socavón buscó buscó todas las formas de quedarse con la mina de oro ha ofrecido dinero a funcionarios y luego corrió las cercas ocupando varias hectáreas indicó una fuente oficial salga salga de su casa bien informado millones de personas de todas partes el saludito por acá a la frase del día gracias Johnny Hernán nuevo día nuevos pensamientos nuevas esperanzas y nuevas oportunidades muchas gracias Dios te bendiga oyentes que también están participando con nosotros a esta hora desde Corrales la familia Gómez nos sintonizan en Plaza Nueva la familia Martínez Rosas estas son las noticias de hoy más información en las noticias de hoy jueves 14 de octubre 287 días han pasado quedan 78 desde 2021 hoy cobran la devolución del IVA las personas que su cédula termine en 2 4 6 8 y 0 mañana las personas que su cédula terminen 1 3 5 7 y 9 hasta el 27 de octubre en apuestas la perla 6 34 minutos atención 6 municipios de Santander llegan al 100% de la aplicación de vacunas contra el COVID-19 solo en Bucaramanga se han aplicado más de 625 mil vacunas contra el COVID-19 la gobernación de Santander informó sobre el avance que está teniendo el departamento con respecto a la aplicación de las vacunas COVID-19 ya que 6 municipios alcanzaron el 100% de las dosis aplicadas en los municipios de El Guacamayo Carcasí Cerrito Macaravita Molagavita y San Miguel se cumplió con ese 100% en la aplicación de las dosis contra el coronavirus los otros 81 municipios superan el 74% en relación con las vacunas entregadas según cifras recientes un millón 152 mil personas han recibido su primera vacuna 946 mil las dos aplicaciones y la unidosis y más de 2.500 mayores de 70 años recibieron la vacuna de refuerzo en Santander el centro de acopio departamental indicó que se ha entregado el 97% de vacunas contra el COVID-19 enviadas por el Ministerio de Salud Sistema Informativo Blancadoris López Murcia buenos días bendiciones abracitos desde Cubarral Meta Ángela Torres enérgica haciendo ejercicio la felicito pero con su tacita de café que no puede faltar muchas gracias 6 de la mañana 36 minutos las 6 con 36 continuamos con más información a esta hora con las noticias desde Cimitarra Santander para Colombia y el mundo saludo de buenos días para nuestra gente a esta hora del cruce de Puerto Araujo allí en el puntazo Jacqueline buenos días mucha atención 47 mil árboles de especies nativas serán sembradas en el área metropolitana de Bucaramanga buenos días Albanet Quiroga la Corporación Autónoma Regional de la Defensa para la Meseta de Bucaramanga conmemoró el Día Mundial del Árbol en la Sembratón que beneficiará al medio ambiente de la ciudad miembros de la Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga Policía Ambiental y autoridades locales participaron de la jornada Sembrando Vida una iniciativa que espera restaurar varios ecosistemas de la capital santandereana desde el pantano el único humedal del área metropolitana de Bucaramanga se cumplió con la formalización de la siembra de 47 mil árboles de especies nativas que serán plantados en ecosistemas estratégicos para cumplir la meta propuesta durante las últimas semanas comenzamos a llevar a cabo el proceso de siembra con sus respectivas actividades como limpieza plateo ahoyado y abonado aseguró la entidad ambiental 20 mil 600 árboles serán plantados allí y otros 27 se trasladarán a otros municipios de la provincia Soto Norte en solar 6 38 minutos 6 de la mañana con 38 continuamos con más información atención alcalde de Bucaramanga denuncia manejos oscuros en contrato de IDESAN nuevamente el Instituto de Desarrollo de Santander IDESAN el Banco Oficial de los Santanderianos para el otorgamiento de créditos oficiales a los 87 municipios del departamento y que administra el recaudo del dinero de las estaciones de peaje que funcionan en Lebrija y Río Negro está metido en líos por el trámite de un multimillonario contrato para las obras de la doble calzada de Bucaramanga hasta la estación Café Madrid como lo ha denunciado nuevamente el alcalde de la capital de Santander arquitecto Juan Carlos Cárdenas Rey en declaraciones a AW Radio que fueron difundidas ampliamente en los últimos días el asunto tiene que ver con el concurso de méritos para la ampliación del primer tramo de la autopista Bucaramanga Río Negro para lo cual se comprometen los ingresos actuales y futuros en las estaciones de peaje cedidas por la Nación al departamento de Santander y su capital con el fin de resolver los problemas de movilidad en la zona norte de esta ciudad el contrato debía cumplir los procesos licitatorios analizando cada una de las propuestas de una veintena de empresas constructoras que se presentaron al concurso y que finalmente fueron eliminadas luego de las fuertes declaraciones del alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey que al parecer servirán de cabeza de proceso penal contra funcionarios de esta institución oficial insistimos en conocer la opinión del gerente de IDESAN Johnny Walter Peñalosa que inexplicablemente ha guardado silencio sobre este delicado asunto en la pasada administración departamental el doctor Didier Tavera también se presentaron manejos irregulares con los créditos otorgados ilegalmente por la misma entidad a dirigentes políticos y sus familiares además de un crédito millonario en solar estéreo veinte minutos nos separan de las siete atención ocupación de camas UCI por COVID-19 con fecha del 13 de octubre en Bogotá es del 45% la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos UCI para la atención de pacientes con COVID-19 en Bogotá es del 45% con corte de las 12 y 50 del 12 de octubre de 2021 según el último reporte publicado por la IPS en la página web de Salud Data este porcentaje de ocupación significa que de las 747 camas UCI reportadas por las IPS de Bogotá para la atención de pacientes con COVID-19 se destinaron 336 camas para la atención de estos pacientes como se evidencia en los pantallazos de Salud Data el indicador que muestra el porcentaje de ocupación de camas UCI en Bogotá para la atención del COVID-19 permite monitorear la utilización diaria de las camas asignadas para la atención de pacientes afectados por el virus aquellos con sospecha o con diagnóstico confirmado los datos que se publican en Salud Data se hacen con el objetivo de que los puedan consultar a diario para que tomen decisiones informadas sobre el cuidado de la salud y de las personas que le rodean tengan presente que con esta información no se asignan las camas UCI para pacientes con COVID-19 pues solo es de carácter informativo recuerde que la información publicada en Salud Data de ocupación de camas UCI no es tiempo real por lo que es preciso fijarse en la fecha de corte que aparece en la parte superior del gráfico y que las IPS de Bogotá reportan a diario debido a que el cargue de estos datos es exclusividad de estas entidades y no de la Secretaría de Salud Sistema informativo Buenos días Robin Chacón Rodríguez Onaider Jiménez Buenos días mediciones para saludar al popular Cuancho el del mejor tinto frente a Calzado Colombia Hola Juancho buen día bendiciones buena venta Rico tinto en la carrera quinta frente a Calzado Colombia las 6.42 minutos en Solar FM Estéreo vamos a buscar por acá en la información de la S. Hospital San Juan de Cimitarra cómo vamos con la vacunación en el municipio de Cimitarra con fecha del 11 de octubre mucha atención tenemos total de dosis recibidas 32.130 total de dosis aplicadas 27.842 dosis pendientes por aplicar 4.288 porcentaje global de cumplimiento 86.7% ya saben primeras dosis 12.542 aplicadas segundas dosis 6.966 y unidosis 8.334 hay vacunas en la S. Hospital Integrado San Juan de Cimitarra para quienes no se hayan vacunado hay 4.288 dosis esperando por las personitas para que se acerquen a vacunarse las 6.43 minutos estas son las noticias en la comunidad informa Dubán Felipe Mazo buenos días Dios te bendiga un abracito saludito para Neira Ardila Cortés muy buenos días nuestro señor y la santísima virgen los colmes de grandes bendiciones Martí que comunidad audiente de solar estéreo abrazos gracias igualmente para ti Neira Ardila Cortés oyentes que me acompañan a esta hora Aida Luforero buenos días Dios te bendiga y un feliz día a mi gente de la carrera quinta oyentes en la parcela Nápoles los hermanos Arisa Arisa Morales en la Nápoles en sintonía Solar FM Estéreo oyentes de Buenos Aires la familia Tellez López 6.44 minutos continuamos con otras noticias mucha atención Colombia busca la revancha ante Ecuador los jugadores de Colombia tratan de dejar en el olvido la goleada de 6 a 1 que les propinó Ecuador hace casi un año en la eliminatoria al mundial su objetivo es tomar revancha para ingresar al grupo de 4 clasificados directamente a Qatar 2022 Juan Guillermo Cuadrado clave en la formación y ausente el domingo en el empate 0 a 0 frente a Brasil reaparecerá luego de un partido de suspensión por haber acumulado dos amonestaciones el empate en Barranquilla implicó que Colombia cortara la marcha perfecta de Brasil en la eliminatoria en cambio Ecuador se llevó una sorpresa desagradable al caer 2 a 1 en la visita a Venezuela no sabemos o no debemos pensar mucho en eso así es el fútbol a veces se gana a veces se aprende aprendimos de ese resultado y hoy es una nueva oportunidad es diferente tenemos todas las ganas opinó Cuadrado jugador de la Juventus de Italia en la conferencia virtual de prensa realizada el martes la selección Colombia llegó a las 15 unidades y sigue aferrada al quinto lugar que otorga un boleto a un repechaje intercontinental se ubica un punto detrás de Ecuador y Uruguay ambos con 16 lo más importante es sacar un resultado a favor y vamos a trabajar al 100% para lograr el sueño de volver al mundial subrayó Cuadrado Paraguay 12 Perú 11 Chile 10 Bolivia 9 y Venezuela 7 completan la tabla de comanda que comanda Brasil con 28 6 más que su escolta argentina sabemos que Ecuador tiene hombres rápidos y fuertes hay que tener la pelota tratar de imponernos con eso y cuando presionen encontrar los los espacios y por ahí hacerles daño lo más importante es sumar de a 3 indicó Cuadrado de 33 años y quien se desempeña en distintas posiciones desde el marcador de punta enlace hasta delantero se clasifican al mundial los 4 primeros directamente y el quinto disputará un repechaje intercontinental tenemos que ser muy fuertes sacar los puntos y más con la posición que estamos en la tabla para estar en la zona de clasificación directa es lo que deseamos aseveró Matheus Uribe mediocampista del Porto de Portugal el saludo de buenos días para la audiencia de Solar Estéreo en Asomasis don Alirio Pinzón buenos días salga salga de su casa bien informado en Solar Estéreo 107.7 mucha atención otras noticias a esta hora familiares de niños venezolanos asesinados buscan reclamar cuerpos la familia reclama justicia a las autoridades colombianas se trata de la familia del menor de 12 años de edad asesinado en el municipio de Tibú quienes llegaron procedentes desde Venezuela hasta las instalaciones de medicina legal en Cúcuta para reclamar el cuerpo del niño la familia ha pedido a las autoridades colombianas justicia ante este caso no solo por la muerte del menor sino también por el adolescente de 18 años que lo acompañaba extraoficialmente se ha conocido que autoridades remitieron oficio al SAIME en Venezuela con el fin de obtener las huellas para la plena identificación del menor el niño de 12 años de edad pertenece a la etnia Huayú de Venezuela las autoridades y defensores de derechos humanos brindan acompañamiento Sistema Informativo Solar Estéreo 107.7 más información en otras noticias coronavirus en Colombia reportó 1.256 casos y 34 fallecidos con fecha del miércoles 13 de octubre cifras que dio a conocer el Ministerio de Salud se procesaron 48.035 pruebas de las cuales 21.948 fueron PCR 26.087 de antígenos los fallecidos reportados 34 fallecidos del reporte perteneciente a días anteriores 32 casos activos en Colombia 13.663 conglomerados en el país en territorios como Amazonas Antioquia Arauca Atlántico Barranquilla Bogotá Bolívar Boyacá Buenaventura Caldas Caquetá Cartagena Casanare Caucasia Cesar Chocó Córdoba Cundinamarca Guainía Guaviare Huila La Guajira Cauca Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Quindío Rizaralda San Andrés Santa Marta Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Vaupés y Vichada Las 6.49 en Solarester 11 minutos nos separan ya de las 7 de la mañana en Colombia la muerte de madres gestantes por COVID-19 aumentó 314 por ciento en 2021 se han registrado 203 fallecimientos en esta población médicos reiteran que la vacunación no afecta ni a la madre ni al bebé según informes del Instituto Nacional de Salud entre enero y septiembre de 2021 203 madres gestantes fallecieron 154 más que durante todo el 2020 lo que representa un incremento del 314 por ciento en diálogo con Uriel Castro médico auditor de Ecopos EPS expresó que las mujeres en estado de embarazo siguen estando en alto riesgo de contagiarse por miedo a la vacuna que ésta genere efectos adversos frente a lo que el experto expresó que la vacuna no reporta efectos secundarios ni para la madre ni para el bebé ni durante la lactancia por eso invitamos a todas las mamitas a que se vacunen asimismo datos recopilados por Sfizer Biontech y Moderna aseguran que las más de 139 mil mujeres en estado de embarazo que han recibido la vacuna en Estados Unidos no han generado ningún tipo de afectación a vacunarse recuerden que incluso hasta los 40 días de la dieta pueden recibir la vacuna en 10 minutos las 7 de la mañana mucha atención familias de soldados muertos en campo minado de Dagua demandarán al ejército tres soldados fallecieron tras caer en un campo minado activado por las disidencias de las FARC en Dagua Valle Oscar Mina padre del soldado Luis Gustavo Mina de 21 años oriundo de Padilla Cauca dio a conocer que ante los hechos donde su hijo junto a los otros dos soldados Kevin René Martínez de 19 años y Jason Pavi Pavi de 26 perdieron la vida al caer a un campo minado al parecer activado por las disidencias de las FARC tomarán acciones legales contra el ejército cabe recordar que los hechos sucedieron en zona rural del municipio de Dagua Valle del Cauca el pasado 24 de septiembre nosotros vamos a tomar esta determinación porque hay mucha inconsistencia en la situación de lo que fue la muerte de mi hijo empezando por el rescate de los cuerpos y nosotros después de 12 días ingresamos a la zona y nos llevamos una sorpresa de que en el lugar todavía estaba un soldado muerto que ni siquiera el ejército tenía claro que estaba muerto en el área señaló Mina indicó que pese a que el cuerpo de su hijo fue entregado no tiene certeza que los restos sean los de él pues no pudo reconocer las partes del cuerpo fue una situación muy lamentable porque yo fui a medicina legal y lo que ellos hicieron fue hacer un cotejo con el ADN de las familias y luego nos preguntaron que quienes queríamos reconocer los cuerpos pero que estaban en unas condiciones bastante deplorables yo fui uno de los que ingresé pero yo no pude decir si este es mi hijo porque lo que nos mostraron estaba totalmente destruido queda entonces uno con esa incertidumbre agregó los familiares dijeron y dieron a conocer que se reunirán con el apoderado del caso para interponer la demanda las exequias de los tres soldados se llevaron a cabo con lo que los militares fueron despedidos en medio de aplausos estas son las noticias en la comunidad informa en la comunidad informa el micrófono cívico de solar FM serio seis cincuenta y tres minutos reiteramos que hoy jueves catorce de octubre de dos mil veintiuno cobran la devolución del IVA a las personas que su cédula termine en dos cuatro seis ocho y cero mañana las que terminen uno tres cinco siete y nueve así sucesivamente par e impar hasta el veintisiete de octubre en apuestas la perla el ingreso solidario recordamos que para fin de octubre se estarán pagando los dos últimos meses que va a estar pagando el programa antes de hacer la renovación o la reestructuración que van a hacer cuando van a sacar los que ya no estén en el CISBEN con nivel hasta el B7 y de ahí hacia arriba las personas que estaban recibiendo este beneficio quedarían por fuera del programa del ingreso solidario las seis con cincuenta y cuatro en solar estéreo ciento siete punto siete las seis de la mañana cincuenta y cuatro minutos aquí estamos con la información de las noticias desde Cimitarra Santander seis cincuenta y cuatro minutos estas son las noticias en la comunidad informa esta es la comunidad informa el micrófono cívico de solar mucha atención en Barranca Bermeja reportaron treinta y dos días sin muertes por COVID treinta y dos días sin muertes en Bucaramanga por COVID en Barranca Bermeja las seis cincuenta y cuatro minutos en solar FM estéreo entre otros titulares nueva marca turística para Barichara en riesgo de colapso muro en el colegio de en un colegio de Barranca Bermeja de otra parte piden despejar espacio público en el puente pozo siete de Barranca Bermeja más información seis cincuenta y cinco no hay acuerdo para levantar bloqueos en la sira infantas y por último comunidad de Quiquelandia de Barranca Bermeja pide inversión para este sector seis cincuenta y cinco así finaliza la comunidad informa el micrófono cívico de solar FM estéreo con ustedes Marta López en la lectura de noticias hasta este momento en la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo muchas gracias a todos por la sintonía y la participación que han tenido para con nosotros en la comunidad informan el micrófono cívico mañana estaremos nuevamente con ustedes con el favor de Dios con más información aquí en solar de seis a siete de la mañana sigan en programación con solar excelente jueves catorce de octubre con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K ochenta y ocho ciento siete punto siete solar estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander solar FM estéreo una emisora comunitaria y participativa solar FM estéreo la nota musical del Magdalena medio o ase � Gracias por ver el video.